Estamos en vivo Que no pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Un video que no la fecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿La cagó? A, 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 a A ver, mostrá, mostrá ¿Qué hace? Es así Gaviota 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 Queríamos hacer este video para agradecerles Vinia Que fue hermoso Gracias por estas gaviotas Por haber sido ¡Ay! ¡Guarda que pica! Iba a pasarme Obvio Es picante Mirá, mirá, mirá Amo Esto fue increíble Fueron realmente No, venga Gaviota No, Pate, juro que no Está intentando Gaviota No, quería agradecerles de verdad La pasamos hermoso Tenemos la gaviota Oh, 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 oh No se puede hablar Tenemos la gaviota Oh, 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 oh Tenemos la gaviota Oh, 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 oh Tenemos la gaviota Gracias, gracias Gracias por todos los mensajes Y por el público tan hermoso Que nos recibieron de una forma tan linda Así que muchas gracias La pasamos hermosa Un recuerdo para siempre En nuestros corazones Y estemos muy, muy No, no, no Esté leyendo Sí, ahora estamos Me preguntan si me voy Ya estamos volviendo Para Buenos Aires Pero Fue un show increíble Muchas gracias Chile Por recibirnos de esta manera De verdad, muchas gracias Bueno, no quería No corte, no corte Nani, 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 Nani Nani, ¿qué tenés para decirle a toda la gente de Nini? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo Auvivo Auvivo Tengo para decirle que sos una persona tan maravillosa Y tanta linda, llena de luz Y que el público estuvo increíble Y el show fue Superió todas las expectativas Y la rompió Y tenemos dos La gente hacía así En la mitad del show No paraban de hacer así Yo me volvía a hacer así Oro, oro A ver, Nani, hicimos una entrevista Vení Vení ¿Vos qué pensás del show? No, estuvo terrible, boludo El escenario El escenario El escenario El escenario increíble Disney United ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó, Tini? ¿Se regalaban un poquito? Sí, estaban un poquito patinos Pero fue ¿Pero se notó? No ¿Y qué más? No, el largo que teníamos de verdad No fue normal Parte preferida del show La rompí Ay, sí, sin cupida ¿Qué? No, la jorda Por favor Marino La jorda Todos quieren las jordas en vivo Todos queremos las jordas en la jorda Mira qué pasó Mira qué pasó Ay, sí, está contando Bueno, nada Lo sonamos Todo estuvo increíble Gracias, chile, muchas gracias Gracias por... ¿Qué? ¿Qué pasó, Pa? ¿Están vivas? ¿Ah, las chicas? ¿Están vivas? ¿Están vivas? ¿Están vivas? Ahí va, ahí va Sí, estamos en vivo ¿Qué pasó? Lucas, déjala Lucas es la persona que en Cupido Hace la apertura ¡Yas! Esa voz que se escucha Sería bueno que la repita Sería bueno que la repita Vos querés enamorarte Pero después de enamorarte Te digo No me quiero enamorar ¡Ay, sí, no está adentro de Cupido en vivo! Pero no se va a tener que seguir Bueno, no, pero no se va a tener que seguir Gracias Muchas gracias Gracias